Muy buenas tardes. Quiero partir saludando a quien nos permite en el día de hoy reunirnos en este espacio. A quien en el día de hoy, y hace ya tanto tiempo, reconocemos y homenajeamos al poeta Elikura Chihuaylaz. Quiero agradecer a Alejandro, que ha sido también un actor muy importante para que este encuentro ocurra acá en el Senado. Y de manera muy especial, a Francisco Huanchumilla, jefe de la bancada, quien me pidió que pudiera rendir este homenaje en nombre de Elas y los senadores. Pero particularmente reconozco y valoro la generosidad de Francisco, de ser además un hermano nuestro que nos permite este enorme privilegio de dar algunas palabras en este homenaje. Agradezco también la presencia de la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Quisiera comenzar estas palabras con una cita, abro comillas. Durante largo tiempo se consideró la cultura en singular. No se habló de culturas. Para los mapuches se habló de cultura de resistencia, de subcultura. Hoy los más criteriosos hablan por fin de diversidad. El problema y el desafío es cómo concretizar esa diversidad. Esto nos lleva a reconocer que la concepción de Estado Nacional, homogéneo y unitario en su acepción decimonónica, no puede seguir sosteniéndose. Las palabras que acabo de compartir fueron escritas por el ICURA Chihuahilaf hace más de 20 años y representan precisamente el desafío que enfrentamos como país. Vivimos en tiempos de cambio, más aún. Más que una época de cambios, vivimos en un cambio de época. El proceso constituyente del cual nos hablaba el senador Jaime Quintana, nos ha mostrado un camino inédito en la historia de nuestro país. Un camino de democracia y también de diálogo que antes no habíamos visto. Se trata de un diálogo que va más allá de la deliberación entre dos o más coaliciones políticas, sino que apunta a la conversación auténtica entre culturas diversas. Esto se ha demostrado no solamente con la inclusión por primera vez en nuestra historia de los pueblos originarios en la Convención Constitucional, a través de los escaños reservados que tanta pelea, y a pesar del orgullo que sentimos, aún tan esquivo y subrepresentados en este espacio. Sino también se manifiesta lo que podríamos denominar un etos intercultural, el imperativo del diálogo entre culturas diversas. Es algo que ha expresado muy bien la Presidenta de la Convención, Elisa Loncón. Lo intercultural del Estado implicará el conocimiento y la valoración de los pueblos en la sociedad chilena y la instauración de políticas de diálogo no represivas. Ello requiere de una educación cívica y pública permanente, que conduzca a conocer a nuestros pueblos, saber de nuestras lenguas, de nuestras historias, de nuestras cosmovisiones, de identificar las contribuciones al país. La condición intercultural del Estado dará sentido común y colectivo a la plurinacionalidad, permitiendo las identidades diversas y la valoración de las raíces indígenas de nuestro país. Es el tránsito desde una lógica intercultural funcional a una lógica intercultural transformadora de la realidad. Pues bien, uno de los primeros en entablar esta conversación entre culturas fue el poeta que hoy homenajeamos aquí, en este Senado. En tiempos de peligro, en que las comunidades mapuches sufrían la represión en la Araucanía, el poeta se inscribió en esta tradición oculta de la literatura chilena del recado, forma literaria que va entre el ensayo y la carta, y que cultivó con excelencia nuestra Gabriela Mistral. Este encuentro entre estos talentos del norte y del sur, como el encuentro entre nuestros pueblos y nuestras culturas. Así, ya clásico recado confidencial a los chilenos, expresó tanto las diferencias del pueblo mapuche con el pueblo chileno como sus puntos de encuentro. Y al relatar su propia historia de vida, la Casa Azul, que representa la memoria de su niñez, y aquella que en el día de hoy se ve expresada en estos murales de las cuales nos hablaba el Senador Jaime Quintana en su propia zona, habla de sus historias, de sus abuelos, que hablaban en Mapudungún. Logró introducir al lector en las vivencias de una cultura distinta, que resiste a la asimilación. Compartió también los dolores de un pueblo que ha sufrido la usurpación de tierras y la negación de su historia. Famosa es, hasta el día de hoy, su reivindicación a nuestra hermosa morenidad, que ha sufrido, sin embargo, la discriminación de una educación que usted llama blanquizadora. Esa educación configuradora de lo que Alejandro Liptus denominó sociedad pigmentocrática. es el poeta nacido en las tierras de la precordillerana sur del Gualmapu, el que nos invita a superar esa realidad, una realidad aún tan enraizada en nuestra cultura. También hay que destacar su defensa de la oralidad, de esta oralidad en toda su escritura, de esta oralidad nativa. que lo lleva a definirse como oralitor, más que como escritor, entendiéndose al oralitor como aquel que entiende que la palabra se sostiene sobre la memoria de un pueblo, de una cultura. Nace de la memoria de sus antepasados, del conocimiento del cosmos, de la tradición, de la conversación, de la propia realidad que vive. Así realiza su construcción poética. Y de aquí emana una poesía coloquial y mágica que se comunica con el lector y lo envuelve. Lo envuelve, como decía el senador Galilea, desde esos tiempos, con los alerces, los peumos, entre otros. Elicura, Chihuaylaf, Nahuelpan, pertenece en efecto a una tradición hoy lamentablemente en retirada. Y me refiero a la tradición del poeta político. No quiero decir con esto que es el poeta militante o simplemente poeta que participa en política. Me refiero a una tradición más antigua que tiene sus raíces en Grecia. Allí fue Solón, poeta y legislador, quien dio a Atenas algunas de sus reglas más duraderas. Si avanzamos en el tiempo, vemos que la Eneida de Virgilio se confunde con el proceso de formación del Imperio Romano. Más adelante, Dante Alegieri, precisamente este año, se conmemoran 700 años de la muerte del poeta florentino. Logran combinar sus reflexiones políticas y su poesía. En Chile tenemos, entre otros, a Pablo Neruda y su poesía del canto general que busca reescribir la historia no solo de Chile, sino que de toda América Latina. Y a Gabriela Mistral con el poeta de Chile que nos permite recorrer y atesorar la vitalidad de nuestra tierra y de su diversidad. Elicura Chihuahilaf pertenece a ese estirpe de poetas. Como él mismo ha dicho, la poesía es el lenguaje primordial, el origen de todo proceso de creación. Es aquella llave que nadie ha perdido, pero que aparece en los ejercicios de nuestra memoria histórica. En este sentido, la palabra poética debiera ser también el origen de toda política y de todo diálogo constructivo entre las culturas. Y por eso que nos duele en que hay quienes no crean en el diálogo, ese diálogo que usted nos invita una y otra vez a través de su poesía. Aquellos que se resisten a ese diálogo creen en la militarización. Nosotros seguimos animándonos, emocionándonos, no solo con sus palabras, sino con la esperanza de que sea el diálogo el motor transformador en nuestra sociedad. La creación de Chihuahua nos lleva a un remanso vegetal, al rumor de los esteros, al lenguaje del bosque, a los extensos y profundos silencios, a los pálpitos de la montaña, a los secretos de su cultura, a la conversación que le hace elaborar su escritura. Este es el significado de Licura, la piedra transparente, de Chihuahua, la neblina extendida sobre el lago, de Nahuelpan, el puma que se desliza entre las selvas cordilleranas. Es el poeta que enuncia su voz como los arroyos de su tierra. Felicito, por tanto, en nombre de nuestra bancada a Licura Chihuahua por el Premio Nacional de Literatura obtenido el año 2020 y por su contribución a reconocer el universo poético de nuestra cultura ancestral. Hayaya, hermano, muchas gracias. Muchas gracias.